Festejando los 30 primeros años del Instituto Superior de Profesorado Nº 60, ex anexo del Instituto Nº 6 de Coronda, que se llamaba Leopoldo Chisinimelo, que aún nos siguen denominando así, pero nosotros solo somos Instituto Nº 60, aún no tenemos nombre. Y como vos decías, este año hemos cumplido los 30 años. El día 22 de mayo del año 1985 se fundó la institución por una demanda de la zona y por una muy buena iniciativa de la entonces Intendente María del Carmen Mocelo de Benzo, a quien siempre se lo agradeceremos. Y el 8 de junio comenzó de ese mismo año a funcionar el primer año de la carrera de, en ese momento, era lo que era maestra, en educación primaria. Luego, durante todos estos 30 años, se han sucedido una serie de eventos que hicieron posible que esta institución creciera de la manera que ha crecido. En este momento estamos teniendo el profesorado de Lengua, el profesorado de Biología, el profesorado de Historia, ya con más de una corte, el profesorado de Educación Inicial, de Educación Primaria, y la Tecnicatura en Informática Aplicada, que bueno, ya ustedes van a ser los primeros en saber que el año que viene esta tecnicatura ya no se dictará más. Y sí, hemos abordado el tema de una tecnicatura de mantenimiento industrial, lo cual para San Carlos seguramente va a ser muy auspicioso. En todo este tiempo de crecimiento, hemos tenido también la suerte de que hemos crecido tanto en la comunidad educativa, ya sea con profesores, como con cargos docentes, como también con estudiantes. Para nosotros la zona de influencia de esta institución es tan amplia que cuando nosotros queremos hacer un raconto desde dónde, de qué ciudad, de qué localidad o dónde están nuestros estudiantes, sinceramente emociona porque es de pensar que en el sur del país estén los primeros egresados y que en este momento prácticamente toda la comunidad de las escuelas, tanto primarias como de los jardines de infantes, están formados por egresados de esta institución y la inserción de nuestros estudiantes de educación secundaria realmente es un orgullo y para eso estamos, para la formación tanto de docentes como de técnicos. Entre tantas actividades que estamos desarrollando, hoy justamente nos visitás en la primera jornada de Escuela Abierta, que es una propuesta a nivel nacional y que la jurisdicción la toma. Nosotros ya es el segundo año, toda la comunidad hoy, todos los San Carlos están teniendo el mismo encuentro y nosotros lo hemos tenido con una característica especial. Nosotros siempre tratamos de que esta formación o autoformación la podamos insertar a nuestro proyecto institucional, que sea realmente algo que nos involucre a todos y que cubra nuestras necesidades. Esta propuesta tiene tres ejes fundamentales, que tienen que ver con la inclusión, con la calidad educativa y con la escuela como una institución social. Y nosotros hoy tuvimos la suerte de que nos visiten los chicos del SET, que han trabajado un proyecto de vida muy lindo con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos a veces mucho del tema de la inclusión y, como decían hace un momento nuestras estudiantes, es como que nunca se termina de entender hasta que uno no lo vivencie. Entonces le agradecemos mucho a la institución la visita y a la vez haber podido lograr esta integración de estos temas que a veces decimos por fuera de las instituciones y nosotros nos apropiamos, sobre todo porque son instituciones que trabajan durante mucho tiempo en nuestra comunidad y que, por supuesto, engrandecen nuestro proyecto institucional. Así que mucho más que agradecimiento no tenemos. Entonces, en este momento los profesores están trabajando sobre esta jornada que fundamentalmente trabaja lo que es la Escuela en Democracia. Justamente este tema nos involucra muchísimo. Y, bueno, esta es una de las tantas actividades. Luis podrá contar todo lo que vamos a seguir teniendo durante el año y esperar que la comunidad de San Carlos y de toda la zona pueda también acompañarnos en todos estos festejos. Y no tantos festejos, también tenemos muchos encuentros de propuestas educativas. Bueno, profesor, hablamos un poco en esta oportunidad también de todo lo que vienen organizando que seguramente se relaciona fuertemente en algún aspecto de lo pedagógico, ¿no? Sí, sin duda. Con lo pedagógico y también con abrir el instituto hacia la región, ¿no? Porque, como decía la directora Viviana, lo importante de este instituto es la inserción regional que tiene, ¿no? El impacto que tiene para muchos estudiantes que vienen desde diferentes ciudades y pueblos de toda esta zona y cómo influye en eso. Por eso un poco la idea es, en esto de abrir el proyecto institucional a la región, por ejemplo, coordinar una muestra con el museo en donde la intención es mostrar justamente cuestiones que ya hemos trabajado en la institución del año pasado, en la muestra interactiva, a través de pequeños dispositivos que se han montado en el museo. Estos dispositivos estuvieron hechos por estudiantes del instituto, particularmente de la carrera de primaria inicial, pero también de la carrera de historia, ¿no? Entonces esto tiene que ver un poco con mostrar hacia afuera lo que se está trabajando acá y particularmente en un espacio como el museo donde hay mucho movimiento de gente que hoy viene a visitarlo y a conocer un poco qué fue y qué...